Hello everybody, welcome to the English Class today. Y pues los chicos me piden saludos a Diana, Josué, ¿qué más? Johan, que también dice que nunca le envío saludos. Ok chicos, entonces vamos a iniciar. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué nos corresponde ver el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a el Present Simple. Present Simple. Recuerden que si todavía no cuenta con cuaderno igual, tiene que enviar la actividad porque usted va copiando en su cuaderno de borrador. No es que profesor, yo todavía no tengo cuadernos, por eso no le presento. No, puede hacer cuaderno de borrador, puede hacerlo en hoja, puede hacer en lo que tenga hasta mientras. Así es que no hay excusas. Entonces, Present Simple, vamos a ver qué nos recordamos. Para esto, recordemos que el Present Simple toma en cuenta a estos siguientes verbos, perdón, pronombres. Así, 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 y ahí. Que son tercera persona de singular. ¿Qué sucede con estos tres? Pues que cuando nosotros pongamos, trabajemos con HeSheet, vamos a tener ciertas reglas. ¿Cuál es la regla? Que nosotros vamos a, vamos a ir copiando pues, ¿no? Se agrega S en el verbo para conjugar. Se agrega S en el verbo. Agregaré S en todos los verbos, ¿sí o no? No. Chicos, agregaré S en todos los verbos, ¿sí o no? No. 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 ¿Qué verbo no le agrego S? Aldú, Aldú. Aldú, perfecto. ¿Qué otro verbo? A He. He. He es pronombre, verbo. Alguay. Guas. Guas. Chicos, ¿por qué están esas cámaras apagadas? Malabé, ronca. Perdí hermano. Cámaras, por favor. Guas, en realidad, es el pasado del verbo tuvi. El verbo tuvi es un claro ejemplo que no aumentó la S. Es un verbo especial que S se lo conjuga, ¿no? Ok. A los verbos regularmente le vamos a agregar S, pero hay sus excepciones. ¿Qué excepciones y cómo se trabajan? Pues, los verbos que terminan en S. En, 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 en los verbos que terminan en S. ¿En qué más? S. 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 ¿Qué va a suceder con esos verbos? ¿Qué va a suceder con esos verbos? Se le aumenta la S. O no, la S. S. aumenta ES ES se aumenta en ES vayan copiando hasta ahí ¿qué pasa? si vengo ya está mejor profe disculpe no vamos a ver la lección ¿dónde? eso se tiene que copiar vamos a revisar la lección copien, copien ah sí, la lección íbamos a hacer copien, doy la clase pongo una actividad y regreso con la lección porque esa lección estaba súper sencilla hermano, usted dice que estaba súper sencillo y yo me puse a escuchar todo el video igual saqué malo estaba sencillo yo escuché todo el video como tres veces lo escuché casi se me se me acaba el tiempo ok según el libro que tengo sí son esos nomás obviamente que hay sus excepciones ¿qué suceden los verbos que terminan en en Y ¿qué sucede? se cambia por IES correcto la IES se cambia por IES por ejemplo si tenemos este el verbo estudie estudie estudies correcto estudies cambia ¿no? la IE cambia por IES y también o sea tenemos otros verbos por ejemplo el el DU que ya ustedes me decían son sus excepciones el DU que cambiaría a DAS el GO que cambiaría a a qué ese a GO eso pero chicos estas reglas ¿para cuáles son? recordemos para sí para aquí y para ahí y excelente para tercera persona esas reglas son para sí para aquí para I entonces ¿qué voy a hacer? vamos a vamos a bueno mientras ustedes están copiando voy a ver con Ismael y de ahí nos vamos a resolver la lección ¿qué debemos hacer Ismael? vamos déjame ver tu cartilla estamos trabajando con los números hoy ya terminamos con el 1 hasta el 10 recordemos cómo lo decimos y cómo lo escribimos entonces hoy ya dejamos ahí obviamente iremos ir haciendo recuerdos durante todo el transcurso pero ya pasaríamos a más temas ¿no? entonces ¿qué debemos hacer? pues trabajar en nuestra cartilla que tenemos en la cartilla ahí la última clase revisamos hasta el 8 cómo se escribía y cómo se pronunciaba hoy tenemos que aprendernos ya hasta el 10 pero vamos a trabajar pues hoy en esta actividad ¿listo? vuelvo a preguntar ¿por qué están las cámaras apagadas? profe usted ¿por qué están vamos a hacer otra cartilla? M Malavé Pacheco Orellana etcétera 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 ¿listo chicos? ¿ya puedo puedo explicar la lección? bueno voy abriendo la lección yo profe si va a ser valer que ponga sí 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 como sí en la última parte que en vez de poner y puse con el con el sujeto ahí tengo que revisar una por una me imagino que ya copiaron con todos ¿no es cierto? sí entonces vamos a ir a la lección vamos a ir a la lección vamos a ver en qué nos hemos equivocado déjenme compartir la pantalla primero hermano hermano lo que usted de pizarra se lo manda espérense que todavía falta yo siempre cinco minutos antes le digo que envíen igual siempre digo copien esto copien aquello si dije que copien hay posibilidad de que sí pida que envíen ok tenemos ahí la lección ya puedo borrar la pizarra ¿no es cierto? sí tenemos ahí la lección entonces la primera si se dan cuenta que está preguntando what is she doing con qué verbo está trabajando o ING ING profe y el ING con qué verbo trabaja el ING no es verbo en realidad el ING con qué verbo trabaja con el verbo to be correcto con el verbo to be she she son pronombres con el verbo to be si empieza preguntando con is ¿cómo responderé? bien sí ¿qué va primero en la oración positiva? el sujeto ¿cuál es el sujeto? sí sí luego el kiría is tú is sí hasta ahí ya tengo sujeto inferbo pero como está preguntando qué está haciendo teníamos que escuchar vamos a escuchar qué está haciendo escribiendo 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 by side what are you doing I'm reading I'm reading she ¿qué está haciendo? leyendo leyendo ¿cómo escribo leyendo en inglés? reading la r reading 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 hasta ahí dónde estuvo lo difícil es más ella está ¿qué tiene en su libro y qué está haciendo? se sobreentiende bastante vamos al segundo what are you doing what are you doing primero déjenme borrar estoy aquí ya la estructura me está diciendo cómo iría cómo iría primero qué iría primero ley sujeto ley ley sí ley qué más tenemos que escuchar para saber qué está haciendo qué están haciendo cocinando galletas cocinando galletas cooking significa cocinando sí también le usan para galletas pero bueno sujeto verbo to be y verbo con el ing ¿dónde está lo difícil Ana ¿vieron? está sencillo en el otro por ejemplo ¿cómo iría el sujeto? ley 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 pueden poner mary and frank o ley no hay problema no hay problema ¿no? ar obviamente ar correcto y ahora vamos a escuchar para saber qué están haciendo ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? estudiando inglés estudiando inglés están estudiando inglés studying english con eso yo ya me conformaba they are studying pero hubiera sido excelente ahí they are studying english vamos al siguiente what is marta doing cómo iría aquí cheese correcto cheese ¿qué más? watching vamos a escuchar para saber qué está haciendo watching tv what's tom doing he's eating ah está preguntando a ver en cuál estamos no pues hermano ahí no estoy en el sofá tiene que pasar eso ahí es she's watching tv ah she's watching tv watching tv facilísimo vamos a las otras el dog está dormido no he's sleeping where's charlie he's in the kitchen what's he doing eating lunch charlie's in the kitchen eating lunch charlie's in the kitchen eating lunch charlie who's in the kitchen charlie's in the kitchen what's he doing eating lunch charlie a ver charlie's in the kitchen eating lunch entonces hay alguna que diga que charlie está en la cocina no 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 cierto entonces también dice charlie is eating lunch entonces sería charlie la tres con la última vamos al siguiente where's walter he's in the kitchen what's he doing he's eating breakfast walter en donde está vamos a escuchar de nuevo where's walter he's in the kitchen what's he doing he's eating he's in the kitchen y dice que está haciendo he's eating brave five no cierto vamos a seguir a la que continúa breakfast where's betty she's in the park what's she doing she's eating lunch where is betty it is where is betty what's she doing she's eating lunch she's eating lunch dicen where are mr and mrs smith they're in the dining room what are they doing they're eating dinner they're in the dining room what are they doing they're eating dinner entonces obviamente esta es la última entonces ready where's betty she's in the bedroom what's she doing reading a book betty's in the bedroom reading a book betty's in the bedroom reading a book who's in the bedroom betty's in the bedroom what's she doing reading a book obviamente nos quedaba esta. Reading a book in the bedroom. Perfecto. Y la siguiente de Zoom, obviamente Zoom. ¿Qué será? ¿Qué verbo tú vi? Am, are, o is. De Zoom. Is. Is. The Zoom is. Correcto. Is shining. Tienes el, profesor. Is shining. Vamos a escuchar de todos modos. It's a beautiful day today, Jackie. Yes, it is, Bob. It's a beautiful day. Before we go to the weather forecast, side-by-side TV news reporter Gary Carter is live in Central Park. Gary, are you there? Yes, Jackie. I'm here in the park, and the sun is shining, and the birds are singing. It's a beautiful day. With me in the park today is the Jones family. How do you like this beautiful weather, Mr. Jones? It's beautiful, Gary. It's a beautiful day. What are you doing here in the park today? I'm reading the newspaper. And how about you, Mrs. Jones? What are you doing today? I'm listening to the radio. I'm listening to the radio. How about you two? What are your names? I'm Sally. I'm Patty. What are you kids doing today here in the park? We're studying. What's your name? Tommy Jones. And what are you doing on this beautiful day, Tommy? I'm playing the guitar. It's a beautiful day. Yes, Bob and Jackie. It's a beautiful day here in the park. The Sonic. Perfecto. Entonces, hasta ahí. ¿Qué seguiría luego? Beards. Aves. Ar. ¿Qué será? Am, ar o is. Ar. 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 Ar, porque son varias aves, ¿no es cierto? Ar. ¿Qué están haciendo las aves? ¿Se alcanzaron a escuchar? Vamos a escuchar de nuevo. Correcto, están cantando. Singing. Mr. John. ¿Qué será? Am, ar o is. 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 Is reading. 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 Está leyendo, ¿no es cierto? The newspaper. Newspaper es periódico, ¿no? And Mrs. Jones. ¿Qué está haciendo? Listening. 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 ¿Qué está leyendo? Escuchando, pues, la radio. Excelente. Sally and Patty Jones. ¿Qué será? Am, ar o is. Ar, ar, ar. 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 Correcto. Ella están estudiando, dice Sally and Patty Jones are studying and Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones, and are, o is. 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 Ya. Is. ¿Qué está haciendo? Playing. Playing. Jugando. Playing. Playing. Correcto. Y ya está nuestra lección. Eso era todo, chicos. Facilísimo. Está en mi lección. Solo debíamos completar lo que era el verbo to be, am, ar, o is, que ya lo conocemos. Y, bueno, de pronto, este, escuchar los verbos un poquito complejo, pero igual yo para el último les di qué verbos ir poniendo. Pues, no, para que se nos haga un poquito más sencillo ir, este, respondiendo como es. Entonces, ahí está cómo teníamos que haber trabajado nuestra lección. Bueno, antes de cerrar, un saludo a todos los chicos, hoy día no necesitan enviarme nada, este, sin embargo, les voy a permitir sobre siete que me suban la tarea atrasada. Tienen hasta las dos de la tarde subir esa tarea o se quedan con cero, hasta las dos de la tarde sobre siete. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a mandarle saludos a Oscar. Amigos. Por eso, que me apaguen la cámara, prendan la cámara, por favor. No sé por qué me apagan las cámaras, si estamos en clase. Buen provecho, Dayer. Este, un saludo para todos. Oswey.